El diseño, pero de otro estilo, ¿verdad, Yuri? Así es, en esta ocasión les preparamos al... Bueno, vino a México un diseñador internacional muy importante. Chequen de quién se trata. El diseñador francés Philip Stark visitó nuestro país para hablar de los diseños. Y después de tantos años de existencia en Europa, al fin llegó a México, traída por Peacher. Héctor Esrawe, fundador de Esrawe Studios y uno de los diseñadores industriales más importantes de nuestro país, platicó con nosotros sobre este acontecimiento. Héctor, al ser tú uno de los pilares más importantes del diseño industrial en México, ¿qué piensas sobre Philip Stark? Mira, ha sido una referencia definitivamente en la historia del diseño. Ha sido una referencia muy fuerte en mi juventud. Ahí constantemente es alguien que provoca la escena del diseño mundial. Es alguien que ha abierto muchas puertas en el esquema de cómo el diseño puede generar crecimiento en industria, así como puede transformar la expresión cotidiana del usuario. Es alguien que busca romper paradigmas constantemente y es alguien que ha abierto muchas puertas. Y sobre esta ruptura de paradigmas y este nuevo concepto de diseño, ¿qué va a sumar a nuestro país? Mira, la idea de que tengamos diseñadores de la talla de Stark presentando una colección en México o que tengamos diseñadores, otro tipo de diseñadores como Bodo Sperling o como Azuma Macoto viniendo a hacer un arreglo floral abierto mexicano de diseño o que vengan, cada vez vienen más diseñadores, más arquitectos a dar conferencias. Habla de una escena tanto creativa pero también comercial que está en desarrollo. El hecho de que Piachere como marca tenga una alianza con Casina y que esa alianza con Casina permita que haya una presencia de diseñadores de la talla de Stark se vuelve muy positivo para influir para el diseño mexicano. Con imágenes de Carlos Corona, informó Leticia Casarín. Pues la verdad es que es una gran oportunidad para todos los que son fanáticos del diseño, la parte del diseño industrial poder accesar a este tipo de trabajos que bueno, Philip Stark es como de los diseñadores más importantes en la actualidad y bueno, llega a México a través de Piachere y bueno, de la firma Casina que es una firma italiana que se dedica a invitar a como varios diseñadores muy importantes para crear sus propias piezas bueno, darles como el espacio y ellos ofrecerlas al público. En esta ocasión, bueno, traen Casina a México y llega con Philip Stark. Y Philip Stark la verdad es que es un genio, bueno, para mí es un súper genio. Así como Cris es mi consentido, Philip. Así es, exacto. Estoy yo. Philip, bueno, es de esta gente que es tan creativa que hasta ha hecho sopa, pasta. O sea, lo invitaron a realizar pasta con diseño, entonces bueno, es de esta gente que no le importa tanto realmente lo... O sea, no sufrir a darles en el diseño, sin ir más allá. Exacto, muy al estilo de nuestra consentida también está Agatha Ruiz de la Pada, pero bueno, él es tan excéntrico pero con líneas muy limpias y como con diseños muy divertidos. De hecho, tiene un extractor que es como de los más famosos que tiene la forma de naranjas, que tiene como una forma de nave espacial. Entonces, bueno, a él le gusta jugar mucho. En México ha realizado dos lugares. El primero fue un restaurante de los 80 y bueno, actualmente en el 2009 inauguró un edificio en Vallarta que se llama Icon. Bueno, entonces bueno, tenemos como el acceso para conocer un poquito del trabajo que él realiza. Es un exprimidor el que hizo, no un extractor. Este exprimidor que nos platica Uriel tiene como una forma de araña patona. Es muy famoso y lo puede. Si quiere acercarse a este diseñador, pues lo venden en Alesi. Él lo hizo para Alesi, que está acá también aquí en México. Y a eso iba un poco cuando hablaste de Agatha Ruiz de la Pada. Sí, ha hecho hasta pasta para sopa, pero porque él es un empresario, además de ser diseñador y sabe muchísimo de mercadotecnia. Si alguien sabe de mercadotecnia, en esta rama es Philip Stark. Les voy a decir algo. Ustedes seguramente han visto en alguna boda o en algún evento algunas sillas transparentes que se pusieron muy de moda hace un par de años. Bueno, esa silla es la silla Ghost, que la hizo Philip Stark. Y de ahí empezó en todos lados. Ya era como sinónimo de ser trendy, ser chic, ser sofisticado. Tener estas sillas y cambiarlas por la clásica Tiffany, que son como las de bambú, que también vemos en muchas bodas. Pero bueno, Philip llega a decir, no, 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 eso ya no. Entonces ahora estas son las sillas de la gente trendy y todo el mundo empieza a usar. Y a copiársela también, ¿eh? Hay muchos que han hecho como su propia versión de las sillas Ghost. Pero es por eso que este hombre, como Agatha Ruiz de la Prada, que bueno, ella también ya hasta sábanas hace, tú la has entrevistado. Sí, yo tengo unas sábanas. También lo que me gusta mucho de la filosofía de Stark es que todo lo que él crea tiene que mejorar la calidad de vida de las personas. Y también está obviamente muy enfocado en el medio ambiente y todo. Y eso es lo que también me gusta mucho del diseño que igual y este, por ejemplo, no sé, Hay personas que igual hacen como creaciones muy bonitas y todo, pero que igual y pueden llegar a ser incómodas o etcétera. Pero a ellos se preocupan muchísimo también por esa parte de que además de que sea un diseño obviamente agradable, que sea trendy, lo que ustedes quieran que obviamente te sirva y mejore la calidad de las personas. Que sea utilitario. Que sea utilitario. A ver, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Hay una silla súper famosa que se llama Acapulco, que se me hace lo más incómodo de este mundo para sentarte. Porque es esta silla como en forma de conchita con hilos y te hundes. Una vez que te sientas en la Acapulco, ya no te puedes parar. Me van a matar. Sí, pero bueno. Pero no por cómoda, sino porque no puedes levantarte. Y es muy complicado pararte, pero bueno, en las de Filip, las de mi amigo Filip, la verdad es que no. No, la verdad es que él sí hace como un diseño con propuesta, pero que realmente es cómodo para la gente y eso es muy importante. O sea, que realmente lo puedas vivir, porque luego son sillas que se ven, o bueno, cualquier armada que se ve increíble y te quedas así. ¿Y eso cómo lo voy a usar? Sí, a mí me pasó hace poquito que también fui a un restaurante y el diseño era precioso, increíble, las sillas muy bonitas. Pero te sentabas y de verdad, llegaba un punto que tenías que volverte. O sea, me tenía que parar porque ya estaba muy incómoda. Entonces también, obviamente, esa parte igual a veces se llega a perder un poco porque nada más se enfoca más en el diseño. Entonces, la verdad, apeladosos para el señor Starr. Pues ahí está. Una prueba más de que México está la vanguardia y de que nos gustan las cosas buenas. Filip Stark en México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.